Vox ha denunciado este jueves las denuncias recibidas en Galicia durante la presentación de la candidatura de Vox de las elecciones gallegas. A través de Twitter, Santiago Abascal, ha publicado un vídeo en el que se aprecia a supuestos antifascistas amenazando lanzando consignas amenazadoras, se os va a acabar, esta vez vais vosotros a las cunetas. El grupo de jóvenes, vinculados a la extrema izquierda, acudió con el fin de boicotear el acto de Vox, con el mensaje el fascismo se combate en las calles, la concentración antifascista tenía como objetivo impedir que se celebrara el acto de Vox. Ante estas amenazas, Santiago Abascal, ha acusado a Marlaska de permitir las amenazas durante todo nuestro acto, ahora mismo los matones del vicepresidente Iglesias amenazándonos de muerte en Galicia con el visto bueno del ministro Marlaska que ha permitido la intimidación y amenazas durante todo nuestro acto. Santiago Abascal acusa a Marlaska de permitir las amenazas porque la Guardia Civil no identificó a los antifascistas que han acudido al lugar para amenazar de muerte a los miembros de Vox. Vox presentó su programa electoral de cara a las elecciones gallegas. En su programa, aparecen 10 medidas diferentes, entre las que destacan la derogación de las leyes ideológicas, garantizar la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, y aliviar los bolsillos de las familias gallegas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!